...de Sestrier en una transmisión que va a ser larguísima, 5 horas de ciclismo en directo para la gran etapa altina de este Tour de Francia. Una transmisión que nos va a permitir vivir intensamente los 130 últimos kilómetros de esta decimotercera etapa del Tour de Francia que se está disputando entre Saint-Germain-Montblanc y Sestrier. Y ahí tienen a Claudio Chiapucci y a Richard Virenque, el italiano y el francés, que son cabeza de carrera en estos momentos con unos 2 minutos aproximadamente de ventaja sobre Pascal Lino y Peyo Ruiz Cadestane. El líder que ha demarrado del grupo de favoritos, Peyo Ruiz Cadestane, que marchaba escapado por delante, ha tomado la rueda del corredor francés y en estos momentos están aproximadamente a 20 kilómetros para finalizar la ascensión a este larguísimo puerto de 37 kilómetros, el Col di Ceran, la cima más alta de Europa con carretera y el puerto más alto evidentemente de este Tour de Francia. Por detrás, en el pelotón de Miguel Indurain, que debe circular aproximadamente a 3 minutos de la cabeza de carrera, se encuentra Piñón, se encuentra Roche, se encuentra Gianni Buño, Gerdjane de Unís, pero quien no se encuentra son ni Greg Lemon, que marcha ya a 5 minutos de la cabeza de carrera, ni tampoco el corredor francés del equipo Castorama, Luc Leblanc. Una noticia triste para los aficionados españoles es que bajando el Cormel de Roselán, en el kilómetro 70 aproximadamente, ha caído Iñaki Gastón, con fracturas en la cara, ha sido trasladado rápidamente en helicóptero a la localidad de Bursa Almoguiz, y allí está siendo atendido por los médicos de esas fracturas faciales de las que les hablamos. De cualquier manera, el diagnóstico es provisional. 254 kilómetros y medio, tres puertos de primera categoría, un alto de segunda, el Colt de Ixedán, este que están subiendo ya los corredores, ahí ven como Biren que no puede seguir la rueda de Chiapucci, lo mismo pasa con Peyo Ritz-Kabestain. Respecto a Pascal Lino, el líder, el Colt de Ixedán es el paso de montaña más alto de Europa, tiene 2.770 metros. Él ha dicho que es una ascensión de 37 kilómetros, con un 6% de porcentaje medio, en el principio para variar después a 7. Un descenso prolongado, pero más bien suave. Y Duray no conoce este puerto. En la rueda de prensa que el día de descanso ofrecía a los periodistas, decía que las dos veces en que quiso ver de cerca el Ixedán, estaba negado, y por tanto el paso cerrado, lo que le impidió conocerlo en toda su dimensión. También hemos podido ver como Jacques Michaud, el director deportivo de RMO, hablaba con Richard Virenque, así pues también puede tratarse de una estrategia de equipo, esperar a Pascal Lino, para intentar hacer más fácil la ascensión del líder de este Tour de Francia, que ha atacado hace ya unos cuantos kilómetros, de momento Gianni Buño y Miguel Indurain, no han mostrado ninguna reacción, ni a este ataque de Claudio Chiapucci, ni tampoco al posterior de Pascal Lino. En el pelotón de Miguel Indurain, también se encuentra Eric Breukin, Roberto Fontes, Franco Chiocholi, Stephen Roch y Pedro Delgado, que han tomado unos metros de ventaja, con respecto a Indurain y Buño, que siguen cubriéndose la rueda, vigilantes en todo momento, de lo que hagan los dos grandes favoritos de este Tour de Francia. Pero atención, porque no hay que despistarse, ahí tienen ya como las subidas un rosario de corredores, decía que no hay que despistarse, porque empieza a haber muchos hombres por delante, y aunque quedan muchos kilómetros, va a ser difícil poder controlar la carrera, con tantos corredores, como están en situación delantera, con respecto a Miguel Indurain, que siguen siendo los dos grandes favoritos, pero que no hay que olvidar, que hay hombres como Chiapucci o como Lino, que también están haciendo un gran Tour de Francia. Quintarelli, dando instrucciones en este momento al italiano, que es cabeza de carrera. Hay una cosa clara, Claudio Chiapucci, ha apostado fuerte en esta etapa, sabedor de su inferioridad en los tramos contrarreloj, queda todavía una de 63 kilómetros, que Apucci ve la única posibilidad de acceder al maillot amarillo, escalando, que es el terreno por el que mejor se mueve. Ahí tienen al líder Pascal Lino, como mira hacia atrás. Recuerden que detrás de Lino va Indurain, y por delante de Pascal Lino está ya su compañero. No, parece que no. Debe ser alguno de los hombres del Pestina, que va quedando descolgado. Porque hay que destacar que los corredores españoles han estado activos en esta primera etapa de alta montaña del Tour de Francia. En el kilómetro 28 se ha formado una escapada, en la que han entrado Luis Pérez, Ramón González Arrieta, Sean Kelly, Iñaki Gastón, Arsenio González, Cabestán, Quiapucci, Claveirola, Vilenque, Yudobol, y como veíamos, algunos de esos hombres se seguían quedando con respecto a Claudio Quiapucci. Este es un grupo posterior, en el que ese hombre que marcha con algunos metros de ventaja parece que es Franco Chioccioli, el corredor italiano del equipo GB, mientras las imágenes nos vuelven a llevar a Claudio Quiapucci, que es cabeza de carrera. Recuerden que Pascal Lino estaba a punto de doblar al corredor del equipo Lotus Estina, que parece que es Ramón González Arrieta, el corredor que realizó un gran giro de Italia, intentando y casi consiguiendo ganar una etapa de alta montaña, como fue la de pila, donde se impuso posteriormente Udo Boll, así pues Lino que superaba ya a Ramón Chugonzález Arrieta, y que buscaba encontrar rápidamente la rueda de Richard Vilenque, su compañero de equipo. Observen como González Arrieta se coloca a rueda de Pascal Lino, para tratar de hacer más fácil la subida. Los kilómetros que ha cubierto, destacado del pelotón, con un grupo que nunca ha tenido una ventaja superior a los tres minutos, pueden haber pesado un tanto en el corredor vizcaíno, ahí está Quiapucci con el maillot de líder del gran premio de la montaña, todo bravura, todo punto honor, ha desencadenado la batalla, naturalmente hay otros hombres involucrados en los principales puestos de la clasificación general, que no han entrado al trapo, como se diría en términos saurinos, que todavía, antes de dejar de ocurrir unos cuantos kilómetros más, la etapa es larga y muy complicada, de perfil muy quebrado, para desarrollar sus mejores bandas. Aquí tienen una pista de sesión del paso por la península transalpina del Tour de Francia, con lo que ya se consuman los siete países por los que este llamado Tour de Europa ha discurrido. Tenemos ya nueva situación de carrera, están aproximadamente a siete kilómetros para finalizar el puerto, ahí tienen como que ocho, le ha alcanzado ya a Ramón González Arrieta, y a Pascal Lino, así fue situación de carrera. El corredor Claudio Chiapucci tiene un minuto de ventaja sobre ese grupo en el que ha entrado ya Franco Chioccioli, ahí también está Pascal Lino y Ramón González Arrieta, por detrás a un minuto y medio viene Peyo Ruiz Cabestán, que debe haber sido alcanzado ya por el grupo, así pues a un minuto y medio se encontrará un grupo en el que se encuentran Roche, Delgado, Breuking, y el citado Chioccioli, que ha demarrado también, y posteriormente a dos minutos quince segundos, Miguel Indurain, y con él el corredor italiano Gianni Buño. Así pues Chiapucci, que sigue siendo cabeza de carrera, recuerden, un minuto de ventaja sobre ese grupo, en el que se encuentra Franco Chioccioli, un minuto y medio, sobre el grupo de Delgado Roche y Eric Breuking, y aproximadamente dos minutos quince segundos sobre Miguel Indurain y sobre Gianni Buño. Pedro Delgado es uno de los mejores apoyos que puede tener para la montaña Miguel Indurain, y tal y como hiciera ayer, ya ha pasado al ataque, en labores de vigilancia, control, porque no olviden ustedes que ya empiezan a desencadenarse algunos de los ataques que pueden ser importantes si se descuida. El discurrir de los kilómetros puede hacer mucho daño en algunos hombres, la temperatura es alta, unos 28 grados aproximadamente, la que tenemos en estos instantes, y ahí sigue Claudio Chiapucci con un pedaleo regular, con fuerza, mientras ya pueden observar como Mirenque y Lino, ha puesto Franco Chioccioli, y hecho Lino, mejor dicho, el italiano del GV, que ha conectado ya con el francés Pascal Lino, buen ritmo también en la ascensión, allí serán el que está llevando el corredor del equipo GV, que se acerca poco a poco a la rueda de Claudio Chiapucci, parece que ahora efectivamente el ritmo de Chioccioli es bastante mejor que el que lleva Chiapucci, que buscaba ya con la mirada la llegada de estos hombres, y ahí tienen como Pascal Lino, tiene que renunciar en estos momentos a seguir la rueda de Franco Chioccioli, que se va por delante, atención de todas maneras, porque desde la cima del Col di Cerán hasta línea de meta, quedarán 118 kilómetros, muchos kilómetros, y vamos a ver si algunos de estos hombres, que están haciendo exhibiciones a tantos kilómetros de línea de meta, no lo van a acusar en la parte final de esta larguísima etapa, de 254 kilómetros de recorrido. El Cerán es un puerto muy largo, 37 kilómetros, una pendiente media del 5% y unas rampas máximas del 8%. De cualquier manera sabe Chiapucci, que para obtener fuertes diferencias en la clasificación general, tiene que obrar tal y como lo está haciendo. El corredor italiano se ve con fuerza, atención también a la salida de Franco Chioccioli, es un hombre que se mueve extraordinariamente por la montaña, es básicamente un crimpé, y debuta ya con una edad elevada en el Tour de Francia. Pascal Lino, marchaba con él, pero como han visto, perdiendo a rueda. Después, un momento de ataque italiano, el que está registrando la carrera, cuando todavía persiste en la subida al Col de Cerán. Ahí tienen en ese grupo a Eric Breukin, el corredor holandés, también está Jorud Saga, parece el hombre del clas, Oscar de Jesús Vargas, podría ser el hombre de Amaya, Gerard Riu, Stephen Roch, Pedro Delgado, Arsenio González y Ramón González Arrieta, yo creo que son los hombres que van en ese grupo. Arsenio González y Ramón González Arrieta, estaban por delante, han sido alcanzados por este grupo, en el que, en estos momentos, está tirando un Jorud Saga, que está realizando también una buena etapa, en esta décimo tercera jornada del Tour de Francia. Quiocholi y Lino, el francés que ha recuperado la rueda del corredor italiano, y ahí tienen de nuevo las imágenes de ese grupo, en el que efectivamente se encuentran Vargas, Riu, Roch, Ramón González Arrieta, Pedro Delgado, Paco Espinosa, es el hombre del clas, clas Cajastur, que marcha junto con Jorud Saga, y también está ahí el holandés Eric Breukin. En tanto las imágenes nos muestran cómo tira, de qué manera Franco Quiocholi, siempre con la rueda de lino detrás, ahí tienen a Paco Espinosa llevando el ritmo de ese grupo de hombres, en el que está incrustado también Pedro Delgado, junto con Steven Roch, no lo olviden, Chela Ruiz, Oscar de Jesús Vargas, Ramón González Arrieta, es un grupo seguidor, en el que se ha integrado el hombre del Vanesto, como primera respuesta, a los ya ataques, que de alguna manera serias, están llevando a cabo, en la etapa, el primer enviado importante, a los puestos de cabeza, Perico Delgado, a su lado Eric Breukin, y a su derecha, está Steven Roch, mientras Claudio Kjapucic, persiste en solitario, subiendo el Icerán, ahí tienen al corredor italiano, con el mayor de líder, del gran premio de la montaña, en tanto, la cámara nos muestra, Roberto Conti, que está ya, cerca de alcanzar también, a Pascal Lino, y a Franco Kioccioli, porque la ventaja que hay, entre Kioccioli, y Lino, y el grupo, de Eric Breukin, y de, Pedro Delgado, están todos, de unos 15 segundos, mientras que hay, 10 segundos más, entre este grupo, y el grupo, de Miguel Indurain, y de Gianni Buño, así pues, la situación de carrera, que sigue siendo, Kiapucci, en la primera posición, por detrás, que vienen esos dos corredores, Conti, que está ya, muy cerca de, conectar, con Kioccioli, con Pascal Lino, 10 segundos más atrás, aproximadamente, está, el grupo de 9, ahí le tienen, y posteriormente, ese pelotón ya, en el que, viene Miguel Indurain, la diferencia ya, muy pequeña, entre el grupo de 9, el que pueden ver ahora, desaparecer de las imágenes, y este pelotón, más numeroso, en el que se encuentran, Miguel Indurain, y Gianni Buño, cerca de conectar, ya con esos, nueve corredores, un pelotón, el de Indurain y Buño, que ha incrementado, el ritmo de su pedalada, va ganando metros, respecto a ese pequeño, pelotón, de nueve corredores, en el que marcha, Pedro Delgado, con Brukin, Roche, Oscar de Jesús Vargas, Rui, John Unzaga, han acortado, por tanto, las diferencias, y siempre por delante, Claudio Chiapucci, de momento, la etapa está teniendo, color italiano, los hombres que, mejor se mueven, por las cumbres, Giocioli Chiapucci, están marchando, mientras, la cámara nos lleva, a ver como, Gianni Buño, marcha en cabeza, de su grupo, con Miguel Indurain, muy cerca, y con Abelardo Rondón, el colombiano, trabajando, realizando un buen trabajo, como hacía el año pasado, también, o como hizo, sobre todo el año pasado, en la etapa de Alpe Dué, para Miguel Indurain, marcando un buen ritmo, ahí, en la subida de ese puerto, para Gianni Buño, en el momento, que como podían ver, estaban conectando, nuevamente, el, 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 el grupo de ocho corredores, puesto que Conti ha saltado, y es, y va por delante, en estos momentos, con Chioccioli, y con Pascal Lino, conectado ya, como decíamos, del grupo de Delgado y de Roche, con el grupo de Miguel Indurain, y con el de Gianni Buño, así pues, nueva situación de carrera, la cabeza, que sigue siendo, para Claudio Chiapucci, por detrás, Franco Chioccioli, que está realizando, una buena subida, y tienen a Chiapucci, con Quintarelli, su director deportivo, con Chioccioli, Valino, y va también, Roberto Conti, el italiano, que sigue intentando conseguir, una victoria de etapa, ya sea en el turno o en el tiro, cada año está cerca, pero hasta el momento, no lo ha podido conseguir, y por detrás, el Pelotonia, en el que se encuentran, todos los favoritos, a excepción, recordemos, de Greg Lehmont, que lleva perdidos, ya más de cinco minutos, y de Luc Leblanc, el francés de Castorama, que también, ha perdido mucho tiempo ya, con respecto a los mejores. Son imágenes de la decimotercera etapa, que se está disputando, entre San Terrem, Montblanc, y de Sieres, en Italia, precisamente, en la decimotercera jornada, del Tour del año pasado, Miguel Izzuray, se vistió de amarillo. Puede ser un signo, anecdótico, pero también, un signo, decisivo, en la manera, en que pueda afrontar, a la primera plaza, de la clasificación general, el corredor Navarro. Larga la subida, a Ligeran, recordamos a ustedes, que es, un paso, altísimo, de montaña, 2.770 metros, cuando faltan, cuatro kilómetros, para la cima, aproximadamente, en lo que se refiere, a este hombre, a Claudio Chiapucci, el líder de la montaña. Ha atacado, desde lejos, el italiano, pero la verdad, es que necesitaría, más tiempo, para pensar, que esa escapada, puede ser, auténticamente peligrosa, no hay, dos minutos, hay dos minutos y medio, dos minutos y medio, la diferencia, que tiene Claudio Chiapucci, con respecto al grupo, de Indurain y Buño, y una diferencia, que sigue bajando, puesto que ha llegado, a ser muy superior, en algunos kilómetros, de la etapa, por detrás, Kiocholi, Conti, y Pascal Lino, el líder, que está haciendo, una gran defensa, de su mallota amarillo, que siguen recortando, también, las ventajas, la ventaja, que les deba, Claudio Chiapucci, 1.30, ahí pueden ver, ya como se detiene, también el coche, de Jacques Michaud, Pirenque, recuerden, aún se encuentra, intercalado, entre Chiapucci, y este grupo de tres, ahí Jacques Michaud, que pasa a dar, instrucciones, a Pascal Lino, y ahí tiene nuevamente, la cabeza del pelotón, principal, un grupo, en el que ha ido entrando, poco a poco, más corredores, en la subida, era muy larga, y poco a poco, la gente ha ido recuperando, un poco de puertas, en la parte final, porque en este grupo, hace algunos kilómetros, había mucha menos gente, y ahí tienen, a Paco Espinosa, a Abelardo Rondón, a Pedro Delgado, como les decíamos, el grupo ya ha sido, unificado nuevamente, Eddie Bowman, el hombre de Panasonic, Lorán Fiñón, y aparece por aquí, también Robert Millar, Recuerden que Claudio Chiapucci, está a 4 minutos, 54 segundos, de Pascal Lino, en la clasificación general, donde ocupa, el séptimo lugar, y por lo que respecta, a Miguel Indurain, a 3 minutos, 27 segundos, ahí tienen al grupo, precisamente, en el que está integrado, Miguel Indurain, siempre muy cerca, de él, Gianni Buño, Abelardo Rondón, con él, atento también, Pedro Delgado, a todo lo que pueda desencadenarse, que seguramente, se desencadenará, en los próximos kilómetros, es una de las etapas, más importantes, en el itinerario, de este turn 92, ahí tienen a Robert Millar, también, vean por la parte, de la derecha de la calzada, a Gianni Buño, delante de él, está Paco Espinosa, en definitiva, de momento, parece que hay una cierta, calma chicha, asoma también, Piñón y Alcalá, en este pelotón selecto, pero no olviden, que por delante, está Chiapucci, también Pirenque, Conti, Lino, y Chioccioli, ahí ven ustedes, al mexicano, Raúl Alcalá, en la cabeza, del pelotón, que podemos considerar, principal, o en el que marchan, los hombres, más importantes, de la carrera, de Ana Yampangua Bernal, hay asomado también, Ramón González Arrieta, Enrique Alonso, detrás de su rueda, corredores, Pizcaíno y Puzcuano, respectivamente, y Osisaga, también, asomado un poquito, y de nuevo, nos retornan, a la cabeza del grupo, donde, Getorey, con Rondón, Puño, y Piñón, parece que lleva la iniciativa, siempre intercalados, en lugares importantes, Miguel Induray, y Pedro Delgado, y un tímido demarraje, de Robert Vilar, que no va a tener, ninguna incidencia, de momento. Siguen las diferencias, aproximadamente, alrededor de, los dos minutos, 20 segundos, entre, Claudio, Queapucci, que es cabeza de carrera, y este grupo, en el que, como pueden ver, Induray, marcha tranquilo, ocupando las primeras posiciones, del grupo, dos hombres de PDM, también, Raúl Alcalá, y Eric Preukin, hemos visto a Udo Bolt, y a Jens Hefner, los corredores, del equipo alemán, del TNC, también, tres hombres del Banesto, Delgado, Miguel Induray, y Jean-François Bernard, que parece que, se está encontrando mejor, a medida que pasan días, en este Tour de Francia, los primeros días, Jean-François Bernard, sufrió mucho, perdió, minutos importantes, ya, por ejemplo, en la etapa de Heyskibel, en la que finalizó, en San Sebastián, y eso le apartó, ya de la lucha final, si es que en algún momento, había tenido alguna opción, de ganar, este Tour de Francia, Gérard Rue, el francés, que preparó, en el Giro de Italia, su participación, aquí en el Tour de Francia, y que está siendo, un hombre, superior, a su compañero, Luc Leblanc, que sobre el papel, partía como, favorito, como líder del equipo, en este Tour de Francia, también está ahí, Javier Murguiallay, el corredor, del equipo seguro, Samaya, y ahí tienen ya, este hombre parece que sí, es Richard Viren, el francés, que se puso de líder, el mismo día, que Javier Murguiallay, ganó su etapa, en el Tour de Francia, aquí pues, el cuarteto, en estos momentos, Richard Viren, Roberto Conti, Franco Chioccioli, y Pascal Lino, mientras, Chiapucci, sigue siendo, cabeza de carrera, por hacer un resumen, sobre lo que es, el trazado de esta etapa, podríamos decir, que no se afrontan, puertos excesivamente duros, pero la longitud de la etapa, la longitud de esos puertos, el calor, y el cansancio, que va a salir, y no está saliendo ya, en algunos, puede tener una incidencia negativa, en buena parte del pelotón, ya, controlado Virenque, por el grupo de Contilino y Chioccioli, cuando se nos anuncia, que, está ya próximo, el gran premio de la montaña, el paso por el Icedan, recordamos, de aquí a la meta, todavía quedan, 118 kilómetros, que vamos a, transmitir para ustedes, de manera íntegra, por la 2 de Televisión Española, vuelve la cámara, Claudio Chiapucci, ya muy cerca, de la cumbre, recuerden que, el Icedan, tiene, 2.770 metros, les quieren, donde está colocada, la línea de llegada, tiene 2020, es mucho el público, que ha llegado, para ver, esta etapa importantísima, del sur de Francia, tanto en terreno francés, como en territorio italiano, hay presencia, de muchos, aficionados, del país vasco, de Cataluña, de Zaragoza, de Sevilla, a lo largo del itinerario, como hemos podido comprobar, y ahí tienen a Claudio Chiapucci, en lugar de multitudes, subiendo ya las últimas rampas del Icerán, es un hombre que juega fuerte, no, tiene ningún tipo, de reservas, a la hora de la beligerancia, y de momento, le está surgiendo, buenos efectos, pero claro, las cosas no son como comienzan, sino como terminan, Chiapucci está ya, muy cerca, de coronar, el paso más alto de Europa, el gol del Icerán, la cima de este Tour de Francia, y será un buen punto ya, para establecer, unas referencias definitivas, de cómo se encuentra, en estos momentos, la carrera, en cuanto a tiempo, la verdad, es que la realización, de la televisión francesa, no está siendo demasiado brillante, y ahí tienen el paso, en estos momentos, de Chiapucci, por el gol del Icerán, por detrás, viene este grupo, de cuatro corredores, con Conti, recuerden, Piocholi, Pascal Lino, que está siendo muy valiente, en esta dura etapa alpina, y Richard Virenque, y posteriormente, llegará ya, el grupo de Gianni Buño, y de Miguel Indurain, estos son ya, los primeros metros de descenso, para Claudia Chiapucci, que de momento, prefiere, recuperar fuerzas, en lugar de arriesgar, quedan muchos kilómetros, hay que comer, cuando hay que comer, y hay que descansar también, porque quedan, 118 kilómetros, para el final, de esta gran etapa, una etapa, con cinco puertos, uno de segunda categoría, tres de primera categoría, y este, Colt Dideran, de categoría especial, Chiapucci, Conti, Pascal Lino, Richard Virenque, el joven francés, que probablemente, intentará luchar también, por, los puntos, del gran premio, de la montaña, pasan en estos momentos, por la pancarta, de un kilómetro, para la cima del puerto, así pues, la diferencia de Chiapucci, que va a ser importante, con este grupo, T4, y también importante, como no, con respecto, al grupo de favoritos, en el que se encuentran, Miguel Indurain, y Dani Buño, Chiapucci fue, uno de los artífices, fundamentales, de la escapada, de Val Duran, junto con Miguel Indurain, la que revolucionó, la clasificación, en el Tour de Francia, del año pasado, y en esta circunstancia, en cierto modo, similar, a la de hace 12 meses, Chiapucci, también se ha erigido, en gran protagonista, de la etapa, vamos a ver, cuál es la respuesta, de sus más directos rivales, en tanto comprobamos, cuál es el tiempo, que han cedido, Conti, Chioccioli, Lino y Virenque, al italiano del carrera, a Claudio Chiapucci, de momento, ya se aproxima, a los dos minutos, está en franca progresión, el líder de la montaña, Claudio Chiapucci, va a superar, los dos minutos, es buena ventaja, de momento, pero, 118 kilómetros, para la meta, pueden ser también, una gran amenaza, ahí ha demarrado Conti, por delante de Virenque, Chioccioli y Lino, mientras sigue corriendo, el reloj, vamos a ver, paso de Conti, a 2.22, vamos a dar también, ese tiempo, con algunos segundillos, de más, para el resto, de los que completan, en el cuarteto, y ahí tenemos, al pelotón principal, en el que se encuentran, Indurain, y Buño, con Breukin, Alcalá, Lemon, etc., de los principales, de la carrera, tan solo, que Apuchi, se ha despegado de ellos, observen, qué cantidad, de aficionados, se ha puesto, al lado, de la calzada, para ver el paso, de la carrera, Miguel Indurain, que ocupa, como es habitual en él, las primeras plazas, del pelotón, vemos también, Ari Brookin, un poquito retrasado, compacto y estirado, el grupo principal, en la parte, izquierda, inferior de la pantalla, tienen ustedes, el tiempo, que en desfavor, contabiliza, con respecto, a la cabeza de carrera, a Claudio Chiapucci, se está subiendo a tren, Miguel Indurain, siempre atento, y va a pasar, lo bastante, de los tres minutos, la ventaja, que por la cima de Ligerán, tenga Chiapucci, sobre estos hombres, ahí Javier Muñalday, está buscando también, los puntos, vamos a ver el paso, del grupo, de Miguel Indurain, a 3.44, a 3.44, ha pasado, el grupo de Miguel Indurain, y a 1.22, a 1.22, del líder, Pascal Lino, así pues, en estos momentos, Miguel Indurain, tiene, 3 minutos, y 44 segundos, perdidos, con respecto, a Claudia Chiapucci, y 1.22, con respecto, al grupo del líder, a un Pascal Lino, que está siendo, muy valiente, en esta etapa, y está, intentando ir por delante, por si le toca, sufrir mucho, en la ascensión final, aquí a Cestri, es un puerto, que no es demasiado duro, un puerto, en el que también, hay mucha gente, muchos espectadores, esperando la llegada, de todos los corredores, pero un puerto, que como les decimos, le puede venir bien, a Miguel Indurain, porque, no es un puerto, de rampas secas, sino un puerto, que va subiendo, poco a poco, y esto es un, tipo de ascensión, que siempre le suele, venir bien, al corredor navarro, del equipo, Panesto, parece Peyo Ruiz Cabestani, el corredor del Gatorade, hizo, el principal gasto, en los primeros tramos, de la etapa, en función, de su jefe de filas, Gianni Buño, aquí tienen al corredor, Donostiarra, recordamos, el paso por la cima, del Lissedan, cosa clara, hace Ruiz Cabestain, Chiapucci, en primera posición, después un grupo, compuesto por Conti, Chiocholi, Lino y Virenque, a 2.22, y el pelotón principal, que ya está descendiendo también, esa larga bajada, del Lissedan, a 3 minutos, 44 segundos, y atención, porque como suele, suele habitual, Miguel Indurain, que se coloca, en la primera posición, siempre en los descensos, para evitar problemas, con las caídas, y ahí tienen como Indurain, Abelardo Rondón, y Javier Murgui, Alday, han tomado, unos metros de ventaja, como, con respecto, a la cabeza, de este pelotón principal, eso mismo hizo el año pasado, Miguel Indurain, en el puerto del Tourmalet, se escapó en el descenso, y después, junto con Cliapucci, llegaron, escapados, a la meta de Val Lurón, y ahí se vistió, con el maillot amarillo, ahí entra también, Eddie Bowman, y llega ya todo el grupo, con Lorraine Piñón, también, recuerden también, que como les explicaba, Alberto Batida Lupe, el año pasado, también fue en la decimotercera jornada, cuando Miguel Indurain, cogió el maillot amarillo, de líder, en el Tour de Francia, así pues, vamos a ver, si puede repetir, este hecho, el corredor Navarro, que está arriesgando, está bajando fuerte, vean, como también, está distanciando, en algunos metros, Abelardo Rondón, Piñón, que también arriesga, y ha superado, en estos momentos, a Eddie Bowman, y probablemente, por detrás de esta motocicleta, irán llegando, poco a poco, el resto, de corredores, de este grupo importante, la verdad, es que hay que destacar, que han llegado, bastantes corredores, en un grupo compacto, a la cima de Lissera, ahí entra Gianni Buño, y como les decimos, poco a poco, van a ir, colocándose ahí, todos los corredores, de este grupo, que ha coronado Lissera, Gianni Buño, está haciendo el descenso, más reservón, que el que realiza, Miguel Iturain, no olviden ustedes, que una de las características, fundamentales, del campeón Navarro, es precisamente, sus dotes de bajador, es obvio que, marchando en cabeza, lo hace más cómodo, la circunstancia, respecto a la decimotercera etapa, del año pasado, es un poco distinta, bajó muy bien, Miguel Iturain, y se quedó en cabeza, y al ver que salía del pelotón, también, Claudio Chiapucci, optó por esperarle, para jugar prácticamente, entre ellos, el resto del Tour de Francia, ahí tienen, Miguel Iturain, que ha bajado un poquito, el pistón, cuando parece que, quien escapa, es Logan Piñón, en pleno descenso, salida del corredor parisino, del Gatorade, había parado, como ostensiblemente, se apreciaban las imágenes, Miguel Iturain, el ritmo de la bajada, ahora quien tienta la aventura, por tanto, es Logan Piñón, ahí tienen ustedes, es que los hombres con clase, a pesar de que, con los años, vayan perdiendo algo de fuerza, siempre, son capaces, de dar golpes de efecto, como el que hizo, este corredor francés, Lorán Piñón, en la etapa de Moulouse, buscó la escapada, desde el gran balón, y desde la cima del puerto, con 50 kilómetros, hasta la línea de meta, fue capaz, de mantener, los dos minutos de ventaja, que tenía, con respecto, al grupo de favoritos, Lorán Piñón, que puede ser también, una buena pieza de trabajo, para Gianni Buño, la compañía de Piñón, y de Abelardo Rondón, es muy buena, para, el corredor italiano, y ahí ven como llega también, Javier Murialdai, un hombre de poco peso, que también, está arriesgando, en esta bajada, un Murialdai, que está haciendo, un gran tour de Francia, siempre en las primeras posiciones, en las etapas de montaña, y que además, ya cubrió, perfectamente con su objetivo, o lo superó, incluso probablemente, al ganar esta etapa, que finalizó, en Po, ha llegado también, otro corredor, del equipo, Clasca Gastur, que puede ser Paco Espinosa, un hombre que ya les hemos comentado, también el año pasado, tuvo un muy buen final, de Tour de Francia, fue protagonista también, en la etapa de Morsin, y que está intentando también, mantener el ritmo de Piñón, y de Javier Murialdai, en ese descenso, Leocán Piñón, Javier Murialdai, Arsenio González, del Clasca Gastur, de La Maya, del Gatorade, en sentido inverso, a su colocación, en el descenso, son las unidades, que han salido del grupo principal, en esta larga bajada, del Col de Ligerán, hoy se van a subir, dos, dos mil, uno ya se ha hecho, y otro será, el lugar donde está, emplazada la propia meta, el intento de Piñón, ha sido Valdío, y aquí viene, todavía un grupo, que no ha pasado, bajo la pancarta, de la cima de Ligerán, ya empieza a formarse el autobús, hemos visto en ese grupo, lo tienen ustedes, a los miembros del Pestina, Acacio da Silva, y Sean Kelly, como corredores más próximos a nosotros, por pertenecer, a un equipo español, también y a Zabala, también, también está Díaz Zabala, efectivamente, observen, qué ritmo, de su vida, no es desde luego, el más adecuado, pero sí, el que mejor les va, dadas sus particulares condiciones, de rodadores, volvemos, al grupo principal, en el descenso de Ligerán, Piñón, Murguial, y González, que han renunciado, a esos metros de ventaja, que habían tomado, en la primera parte del descenso, y ahora parece que es, el mexicano Raúl Alcalá, el hombre que está, tirando de este grupo, por un Miguel Induráin, siempre colocado entre los primeros, para evitar cualquier problema, efectivamente, es Raúl Alcalá, detrás de él sigue, Arsenio González, y Miguel Induráin, atento, también a los cortes, que puedan producirse, durante el descenso, de este largo puerto, Ligerán, de 37 kilómetros, de ascensión, la bajada de este puerto, nos llevará, hacia Lansvillars, y ahí aún quedarán 88 kilómetros, para el final, de la etapa, recuerden que queda aún, por subir, el Col du Monsenis, de primera categoría, y la ascensión final, aquí en Italia, en Cestrier, donde el año pasado, finalizó aquí, una etapa, el Giro de Italia, que además, tuvo como ganador, a Eduardo Chozas, el corredor, madribeño, del equipo Artiak, entonces, en el conjunto de la once, ganó aquí, en una etapa, en la que también, fue protagonista, Santos Hernández, Cestrieres, tiene 11 kilómetros, de subida, una pendiente media, del 6%, un poco de dureza, en el principio, atención, porque hay demarrajes, en el seno, del pelotón principal, vamos a ver, si tenemos certeza, de qué hombres, los están realizando, y recuerden, siempre por delante, Claudio Chiapucci, que ha pasado, bajo la pancarta, del Iseran, con 2.22, de ventaja, sobre Conti, Kiotoli, Lino y Virenque, y 3.44, respecto, a un grupo, en el que marchan, los hombres principales, de la carrera, el descenso, es rápido, como pueden, observar ustedes, vean también, que haya, poca vegetación, signo evidente, de la altura, de este col de Iseran, muy bonitas, las imágenes, de un puerto, que no habíamos, podido ver, o no habían podido, ustedes ver en directo, aún, en una transmisión, de ciclismo, recuerden, hoy, 5 horas, de ciclismo en directo, a través de la 2, de Televisión Española, con los 130 kilómetros, finales, de esta gran etapa, del Tour de Francia, que se está disputando, entre Saint-Germain-Montblanc, y Sestrier, con 254 kilómetros, de recorrido, tres puertos, de primera categoría, un puerto, de segunda categoría, y este col de Iseran, un puerto, de categoría especial, que están bajando, ya, el grupo de favoritos, y por delante aún, Claudio Chiapucci, en cabeza de carrera, por detrás, perseguido, por Richard Virenque, Pascal Lino, Franco Chioccioli, y Roberto Conti, y es delgado, un hombre que se hizo famoso, precisamente, aquí, en el Tour de Francia, por los riesgos, que tomaba, en los descensos, otro corredor, de su generación, Lorán Piñón, también, en las primeras posiciones, de este grupo, que vean ahora, que la moto ha parado un poco, a qué velocidad, está bajando, por este, Col de Izerán, el Izerán, se ha subido en cinco ocasiones, en 1938, ganó Berbacke, en 1939, se hizo contra el reloj, y por individual, la prueba, con victoria, de Silver Maes, en 1949, ganó Taka, en el 59, Cristian, y en el 63, el manchego, Fernando Manzaneque, rapidísimo, el descenso, que está efectuando, el grupo, lo que pasa, es que queda, todavía, bastante, para, la llegada, aunque sea, también, importante, el ir tomando posiciones, y quizás, ir, como consecuencia, de estos estiramientos, estableciendo, algunas diferencias, que luego, en la subida, puedan hacer daño, ha visto a Pedro Delgado, en efecto, es uno de los hombres, que más arrojo, echan en el descenso, a ello le costó, abandonar un tour de Francia, como consecuencia, de ese arrojo, precisamente, con una fractura, de clavícula, pero el corredor segoviano, sigue en sus 13, recuerden, que es la punta, la cabeza, de un pelotón, muy estirado, en el que marchan, a excepción de Chiapucci, todos los favoritos, Gianni Buño, muy bien pertrechado, por Abelardo Rondón, bonita estampa, la que nos ofrece, el helicóptero, todo el pelotón, en fin, la India, estiradísimo, desceniendo, el Igerán, no tenemos todavía, imágenes de Claudio Chiapucci, la realización, la realización, estará esperando, que llegue, definitivamente, al llano, o a una zona, donde pueda permitir, el enlace correspondiente, y ahora es el helicóptero, quien capta, estas imágenes, donde ustedes pueden apreciar, de una parte, el ritmo de la bajada, y de otra, el cierto riesgo, que se corre, ahora menor, pero con anterioridad, habrán visto, auténticos barrancos, también otra dificultad, añadida, a esta etapa larguísima, de 254 kilómetros y medio, que ha partido, de Sanchez B, a las 9 menos, cuarta atención, es el Greg Lemon, tiene que tener, una diferencia, en minutos, ya, espantosa, respecto, a sus principales rivales, a Claudio, Chiappucci, a Miguel Indurain, a Gianni Buño, a Eric Deukin, se habían pasado, todos a excepción, de Chiappucci, en el mismo pelotón, el americano, no está bien, dos exhibiciones, parciales, en etapas, que parecían, intrascendentes, y que al final, no fueron para él, no obligan, desde luego, a rectificar, el criterio, de que no es el Greg Lemon, de otros años, a pesar, de que haya llevado, un calendario, seriamente marcado, por el Tour de Francia, un calendario, en el que la carrera francesa, era su máximo objetivo, con él, se ha preparado, pero la salud, no está siendo indulgente, con Greg Lemon, a quien tienen ustedes, subiendo, se le ven dificultades, y la pérdida de minutos, tiene que ser importante, 14 minutos, va a perder, aproximadamente, Greg Lemon, en la cima del Col de Lyseran, mientras por delante, el grupo sigue afrontando, este rápido descenso, Greg Lemon, además, va completamente solo, ya pueden ver, que no tiene ahí, a ningún compañero de equipo, que pueda echarle una mano, y hoy, aquí en línea de meta, Greg Lemon, puede perder, muchísimo tiempo, incluso, podría llegar a rozar, el fuera de control, puesto que, yendo solo, las cosas, son mucho más difíciles, y ya hemos visto pasar, a grupos, de corredores, con mucho tiempo perdido, y esto, puede poner, en grandes dificultades, al corredor norteamericano, suponiendo, que no opte por el abandono, porque así las cosas, la verdad, va a ser un calvario, el que tenga que padecer, el corredor americano, del grupo deportivo Z, que ya ha pasado, bajo la pancarta del Iceran, ahí tienen a Luke Leblanc, también, con mucho tiempo perdido, el campeón francés, a quien se daba, alguna opción, al principio de la carrera, parece que va a tener, también, su particular purgatorio, en esta décimo, tercera etapa, algo más de 14 minutos, lo que ha perdido, Greg Lemon, en la cima del col de Iceran, ahí se protege ya, con su gorra, del viento, que va a tener, que soportar, durante este descenso, y evidentemente, Greg Lemon, está ya, diciendo adiós, a todas sus opciones, de ganar, nuevamente, un Tour de Francia, ya va a ser muy difícil, que el norteamericano, pueda ganar, de nuevo, la carrera francesa, pero, pocos corredores, pueden presumir, de tener, tres tours de Francia, en sus palmares, el norteamericano, tuvo una gran reacción, a partir de 1989, repitió en el 90, pero el año pasado, ya la nueva generación, la generación de Indurain, de Buño, le puso, las cosas muy difíciles, y este año, le han demostrado ya, que va a ser muy difícil, que pueda repetir, una nueva victoria, y llega, el francés, Luc Leblanc, que va a pasar, a más de 15 minutos, de Claudio Chiappucci, el hombre que, que ha pasado, por, en primera posición, en ese puerto, está puntuando, en todos los puertos, del recorrido, cosa que le va a servir, para mantener, ese maillot, y para aumentar, incluso la diferencia, en la clasificación, general de la montaña, no es Luc Leblanc, un hombre, muy ducho, en tramos espinados, aunque en circunstancias, normales, también se desenvuelve, con cierta dignidad, tiene que andar mal, por otra serie, de cuestiones, ahí tienen también, pasando bajo la pancarta, con mucho tiempo perdido, ya próximo, a los 16, 17 minutos, ni siquiera nos lo ofrece, la referencia, de la realización, inicia el descenso, de Ligerán, cuando ya hace ya, mucho tiempo, y lo han efectuado, Chiapucci, Conti, Chioccioli, Lino, Pirenque, y después, el pelotón principal, a quien hemos visto, muy estirado, y en las primeras posiciones, a Pedro Delgado, y Miguel Indurain, Luc Leblanc, baja incluso, con bastante prevención, ahí se tienen ustedes, también buscando su gorra, en tanto, volvemos, al grupo principal, es un largo descenso, el de Ligerán, y ahí tienen la ventaja, de Chiapucci con Lehmann, 18 minutos, 10 segundos, naturalmente, naturalmente, en el caso, de Lig Leblanc, se aproximarán, a los 20 minutos, la diferencia, que el, corredor, que es cabeza de carrera, mantiene, con el, campeón de Francia, Lig Leblanc, volvemos con ustedes, desde el Tour de Francia, de momento, la realización, ha perdido la señal, que en directo, nos ofrecía, el paso de los corredores, ahí tienen ustedes, en repetición, algunos tramos, del descenso de Ligerán, donde, Logan Finión, y Pedro Delgado, han sido parte, de los protagonistas principales, han mostrado, actitudes aerodinámicas, encogiendo su cuerpo, adelantando los brazos, incluso, sujetando, una de las manos, al sillín, son imágenes, en diferido, reiteramos, y la situación de carrera, con Chiapucci, en primera posición, un grupo de cuatro hombres, a continuación, Conti, Franco, Chioccioli, Pascal Lino, y Richard Virenque, a 2.22, y luego, un pelotón, este que está descendiendo, en este pelotón principal, en breve, nos ocuparemos, de ver si ha habido, alguna novedad, en su seno, aunque parece que no, recuerden, está a 4 minutos, estos 30 segundos, de Claudio Chiapucci, y haciendo puente, entre Chiapucci, y este grupo, hay otro grupo, de cuatro hombres, con Pascal Lino, el líder actor, de la clasificación general, Franco Chioccioli, Conti y Virenque, pero atención, porque ese grupo, ha sido alcanzado ya, como pueden ver, Pascal Lino, como mínimo, está ya dentro del pelotón, de Miguel Indurain, la situación de carrera, en las etapas de montaña, que cabía, con mucha rapidez, y ahí tienen, como, Jean-François Bernard, está trabajando, está intentando acelerar, el ritmo, en este, en esa zona, de falso llano, porque la carretera, como pueden ver, enseguida, se vuelve a empinar, y en esos momentos, se les ofrece la ventaja, que les estábamos comentando, de algo más de cuatro minutos, con respecto, a este hombre, a Claudio Chiapucci, que en estos momentos, superaría ya, en la clasificación general, en un minuto, a Miguel Indurain, puesto que hay tres minutos, 29 segundos, de Claudio Chiapucci, a Miguel Indurain, que etapa tan bonita, y tan interesante, están pudiendo presenciar, en directo, a través de la 2, de Televisión Española, quedan muchos kilómetros, para meta, la situación, no es especialmente preocupante, para Miguel Indurain, tiene ahí, compañeros de equipos, como Jean-François Bernard, como Pedro Delgado, y otros corredores, como Gianni Buño, y sus compañeros, Piñón y Abelarbo Rondón, del Gato, que puede recuperar, algo del tiempo, que este corredor, el valiente italiano, le pueda conseguir, en las etapas de montaña, por tanto, que Apucci está en cabeza, a punto de iniciar, la ascensión a Monsenil, de primera categoría, detrás de él, un pelotón, de unos 40 hombres, aproximadamente, la carrera marcha, con 45 minutos, de adelanto, respecto al horario medio, al otro, de la carrera, la contrarreloj, del próximo viernes, con ciertas garantías, caso de colocarse, en las proximidades, del maillot amarillo, de momento, se le ve bastante entero, a Claudio Chiapucci, con el maillot, líder de la montaña, el corredor italiano, un grupo, en el que viajaban, Conti, Chiocci, Lino y Virenque, ha sido absorbido, por el grupo, de Miguel Indurain, Pedro Delgado, Llamasó a Bernal, Cuño, Piñón, etcétera, ahí continúa, impertérrito, en su, pedalear, Claudio Chiapucci, nuevos consejos, desde, el coche del director, se estará dando cuenta, de las diferencias, del terreno, que tiene que abordar, y naturalmente, ese, sugestivo trago, y tal y como está pegando, el calor, se agradecerá, a buen seguro, un sol, que es pleno, por la zona, donde se discurre, la carrera, pero que, según el pronóstico, meteorológico, en el final de etapa, se verá alternado, con nubes, aquí, corre una brisa, bastante buena, sobre todo, para quienes están al sol, y ahí tienen, en el kilómetro, 162, circulando, al paso, por el gol, de la Madeleine, que no es puntuable, en esta oportunidad, por tanto, la cabeza de la carrera, está a 92 kilómetros, de la llegada, en 610, y afortunadamente, les dan 8 kilómetros, para iniciar, la ascensión, a este puerto de categoría, al Col de Montenis, y de nuevo, destacar, esta gran etapa, que está realizando el italiano, sabe, que tampoco puede cegarse, en solo pensar, en ganar minutos, tiene que comer, tiene que beber, lleva mucho esfuerzo, y le queda mucho, por hacer aún, porque por detrás, como pueden ver, el grupo, ni mucho menos, va tranquilo, ahí, Jean-François Bernard, está, marcando el ritmo, en la primera posición, de este pelotón, seguido, por, el corredor, alemán, del conjunto, Telecom, Jean Hebner, está también, Eddie Bowman, ahí tienen a Bernard, un hombre, que fue clave, el año pasado, en las etapas, de los Alpes, para Miguel Indurain, que puede volverlo a hacer, este año, Maurizio Fondriez, Udo Bolt, Miguel Indurain, Gianni Buño, Abelardo Rondón, un corredor, que ya les explicábamos, al que prácticamente, solo le pide, que esté con Gianni Buño, o con su líder, el año pasado, con Miguel Indurain, en un par de etapas, durante todo el año, y es un hombre, que suele cumplir, con, esta premisa, que se establece siempre, también Ramón González Arrieta, Pascal Lino, el líder, que ha buscado, marchar por delante, en algunos momentos, Javier Burialdá, y Oscar de Jesús Vargas, ha pasado también, Javier Mauleón, Yerlán Deniz, aparece por ahí también, Jérôme Simón, el hombre del Zeta, Kiocholi, un grupo importante, que de momento, se mantiene, con los mejores, a excepción evidentemente, pero en la montaña, en este Tour de Francia, ha conseguido, una cuarta plaza, en la segunda etapa, la que obtuviera, Javier Burialdá, y con final en Bo, y un segundo puesto, en la sexta, la que terminó entre, Dubé, y Bruselas, con victoria, de L'Ongan, y a la vener, ahí tienen a, Jean-François Bernal, el corredor francés, Ebanesto, tirando del grupo, de momento, parece que no hay, excesiva, peligrosidad, en estos hombres, son consecuentes, con el terreno, que queda por recorrer, optan por, guardar fuerzas, y en efecto, ahora parece que, corresponde, el momento de control, a Bernal, recuerden que también, en ese pelotón, hemos visto a Pedro Delgado, Miguel Indurain, aparece por ahí, al fondo de la imagen, volvemos, con Claudio Chiapucci, que debe estar ya, en la localidad de, L'Anne Vilar, así pues, a 88 kilómetros, del final de la etapa, y a punto de empezar ya, la ascensión, al Montcenif, el puerto de primera categoría, les quedan dos puertos, de primera categoría, efectivamente, en el avituallamiento, en L'Anne Vilar, se encuentran en estos momentos, Claudio Chiapucci, ahí va a ser también, un buen punto, para intentar establecer, una nueva situación, de carrera, para ver, cuál es la diferencia, que tiene el corredor italiano, qué gran etapa, está realizando, Claudio Chiapucci, y llegara, en solitario, a la línea de meta, habría estado, más de 220 kilómetros, en solitaria, recuerden, recuerden, que saltó, en el kilómetro 28, en el, comienzo de la etapa, con un grupo, en el que se encontraban, también, Luis Pérez, Ramón González, de Arrieta, Sean Kelly, Iñaki Gastón, Arsenio González, Bello Ruiz, Chabestain, Terri Claveiro, la trischa, Viden, que judo, Valls, los ha ido dejando a todos, poco a poco, y el corredor italiano, sigue siendo, cabeza de carrera, y el único, que ha podido mantener, un ritmo, lo suficientemente fuerte, como para que, el grupo, de los mejores, el grupo, de Miguel Indurain, y de Gianni Buño, hasta el momento, no le haya podido alcanzar, el ritmo que está imponiendo, Jean-François Bernard, en estos momentos, que es bueno, esa zona de ligero descenso, que siempre viene bien, para relajar un poco las piernas, porque quedan aún, muchos kilómetros, para el final de la etapa, y dos puertos, que aunque no son, de la dureza del Col de Ligeran, se van a afrontar, con muchos kilómetros, en las piernas, y eso siempre se nota, la dureza del Cestrier, va a estar más, en los kilómetros, y en los esfuerzos, que llevan ya los corredores, en sus piernas, que en las propias rampas, del puerto italiano, el gol de Montseny, calificado como de primera categoría, para el gran premio de la montaña, tiene una altitud, de 1746 metros, se asciende por su parte, más suave, su porcentaje de desnivel, es del 7% de media, que está en la frontera italiana, y hacia él se dirige, Claudio Chiapucci, el blanco guerrillero, del Carrera, mientras que, se nos señala, que luego de su caída, Iñaki Gastón, ha sido llevado por el helicóptero, a un centro sanitario, de Grenoble, así es, primero le han llevado, a un hospital, en Pursa, en Morís, y posteriormente, ha sido trasladado, a un hospital, de Grenoble, vamos a intentar, averiguar, en cuanto podamos, cuál es el estado real, de Iñaki Gastón, un hombre que, este año, ha tenido, muy mala suerte, recuerden ya, esa caída, que sufrió, en, la vuelta ciclista a España, en la etapa de Pamplona, con esta fractura, de los huesos, de la nariz, y que hoy, desgraciadamente, ha sufrido, otra caída, que le ha obligado a abandonar, y que, le dirige, en estos momentos, hacia el hospital, de Grenoble, vamos a esperar, que no sea nada, esa lesión, de Iñaki Gastón, la verdad, es que el primer parte, era más clarificador, especificaba, que él se encontraba, perfectamente bien, y, vamos a esperar, que siga así, el corredor Bilbaído, que se dirige a Grenoble, probablemente, como medida de precaución, puesto que, la localidad de Bursa Maurice, es una localidad muy pequeña, y la organización, el Tour de Francia, es una carrera, muy bien organizada, también, en cuanto, a los médicos, y a los sistemas de transporte, para evitar problemas mayores, en caídas, o lesiones, y por eso, Iñaki Gastón, habrá sido llevado, a este hospital, de Grenoble, mientras tanto, volvemos a la cabeza, de carrera, con Chiapucci, seguimos, con este cronómetro, en el paso del avitallamiento, a ver si, la realización, nos ofrece la llegada, del pelotón, a ese punto, este es el pelotón, el largo, y estirado pelotón, en el que, transitan los hombres, importantes de la carrera, han visto Udo Bols, observen, como todavía, es zona de descenso, y ahí va a empezar, el control de avitallamiento, así pues, ahí podremos establecer, una diferencia, en estos momentos, cuatro minutos, el tiempo que hace, que ha pasado por ahí, el corredor italiano, vamos a esperar, a ver los coches, de los equipos, de ahí se encuentran, a la salida, de la localidad, para establecer, el tiempo exacto, que tiene el corredor italiano, ahí tienen también, a Miguel Indurain, que corregía algo, en el freno, de su rueda trasera, Udo Bols, Jens, probablemente, haya un segundo, masajista o mecánico, preparado, esperando posteriormente, para dar la bolsa, a Belardo Rondó, porque eso, en una etapa, tan dura como esta, sí que podría ser, un hándicap, muy importante, para el corredor, colombiano, el avituallamiento, del Lens de Villar, está a 88 kilómetros, y medio, de la llegada, hace 4 minutos, casi 5 minutos, que ha pasado por él, Claudio Chiapucci, el hombre que es cabeza, de carrera, el hombre que está, dando animación, a esta decimotercera, etapa, del Tour de Francia, que la 2 transmite, casi casi, de manera íntegra, 254 kilómetros, y medio, se ha partido, de Saint-Gervais, a las 9 menos cuarto, de la mañana, y la llegada, por el horario medio, 29 kilómetros por hora, y está prevista, para las 6 menos cuarto, pero si se alcanza, la media de 31 kilómetros, por hora, los corredores, el primer corredor, se presentaría al meta, a las 5 y 13 minutos, continúan los consejos, desde el coche, desde uno de los coches, del equipo, Claudio Chiapucci, habla con el motorista, con Robert Rouleau, viejo conocido nuestro, ahí tienen a Miguel y Duray, y atención, porque por el avituallamiento, hay 20 minutos de adelanto, sobre el mejor de los horarios, para Claudio Chiapucci, 15 minutos, aproximadamente, para el pelotón, con esto llevaría, a finalizar, la etapa, alrededor, de las 5 de la tarde, impresionante, el ritmo, que también, están marcando, todos los corredores, en esta décimo, tercera etapa, ahí tiene a Miguel y Duray, que después de coger, ya todo el alimento, de la bolsa, y colocarlo ahí, en la parte, en la parte posterior, de su mayor, ha lanzado, esta bolsa de avituallamiento, ahí está, peyorruista, de Stank, con Abelardo Rondón, probablemente, el colombiano, le esté comentando, al corredor, de Nostiarra, esa incidencia, él no ha podido tomar, la bolsa de avituallamiento, aunque también, existen muchos trucos, en los equipos, para poder, entregar posteriormente, la bolsa, porque desde el coche, en realidad, ya no se puede hacer, e incluso, se paga la multa, muy a gusto, que desde luego, es mucho mejor, que un hombre, como Abelardo Rondón, tan importante, en una etapa, como la de hoy, se quede sin comer, y atención, porque los hombres de Ariostea, que también, después de la victoria, ayer, Perrol Jarman, siguen buscando, sus opciones, en la etapa de hoy, parece que es nuevamente, Roberto Conti, el que ha lanzado, un ataque, eso puede venir bien, para aumentar el ritmo, ahí en ese pelotón, porque los 4 minutos, 34 segundos, de Claudio Ciappucci, son una diferencia importante, quedan muchos kilómetros aún, pero, si el corredor italiano, está bien de fuerzas, los puertos que le quedan, ya no son tan duros, como el Icerán, que ha tenido que superar, en los últimos kilómetros, Claudio Ciappucci, ha apostado fuerte, como suele hacerlo habitualmente, es un corredor en nada, conservador, hay que insistir otra vez, en que él sabe, que sus posibilidades, están precisamente, en este tipo de etapas, que en la Contra-Raloc, como ya se vio, en el Giro de Italia, como se confirmó, aquí en Luxemburgo, hay mucha diferencia, entre él, y por ejemplo, Miguel Induray, pero también, Gianni Buño, y aquí es donde trata, de arrascar algo, para que en la clasificación, en general, pueda prosperar, 86 kilómetros, para la llegada, todavía mucha carrera, por disputar, cuando ven, ese grupo, de tres hombres, con Hefner, y Pello Ruiz, parece, el hombre de Gatorade, está haciendo una buena carrera, Pello Ruiz, y la verdad, es que el equipo Gatorade, tiene muy bien, colocados también, a sus hombres, cuatro, en este grupo, Pello, un Pello de todas maneras, que debe estar bastante cansado, vamos a ver, si puede mantener, durante mucho rato, el ritmo que impongan, en este grupo, y Quintarelli, que como pueden ver, no deja de dar instrucciones, a Claudio Chiapucci, y hay que saber, regular ahí, las fuerzas, porque quedan, muchos kilómetros, nueva referencia, cinco minutos, dicen ahora, la ventaja, de Claudio Chiapucci, sobre esos corredores, y 5-0-5, sobre el pelotón, así pues, sigue aumentando la ventaja, esa diferencia, de cinco minutos, coloca ya, de líder, provisional, de este Tour de Francia, a Claudio Chiapucci, puesto que está, a 4-54, en la clasificación general, de un pascalino, que está haciendo, también una gran etapa, vamos a ver, si al final, no se lo tendrán, que jugar todo, en la contrarreloj, del próximo viernes, en el Tour de Francia, eso sería, favorable, para Miguel Indurain, pero ya, oyeron ayer, como el propio corredor Navarro, decía que prefería, no jugárselo todo, en esa contrarreloj, llegar algo más relajado, para no tener ahí, ningún problema, extraordinaria, la progresión, de Claudio Chiapucci, que recordamos, en la cima de Liserán, aventajaba en 3 minutos, 44 segundos, al pelotón principal, sobre el que mantiene ahora, una diferencia, de 5 minutos, 5 segundos, de momento, no se ve, al corredor italiano, al bravo, Claudio Chiapucci, con síntomas, claros de fatiga, a pesar de que, naturalmente, se está haciendo, el terreno, un poquito más empinado, ahí el juego de los desarrollos, es muy importante, el andar cómodo, el moverse, de manera fácil, sobre la bicicleta, pero naturalmente, con el paso de los kilómetros, el esfuerzo será aún más mayor, sobre todo, para un hombre que circula solo, como es el caso de Claudio Chiapucci, y a lo mejor, hasta le han venido bien, esas 5 horas de bicicleta, que decidió hacer, el día de descanso, él recordaba, que en 1990, después de la jornada de descanso, en Vilar de Lanz, tuvo, una pequeña pájara, no puede hablarse de una gran pájara, puesto que perdió 5 minutos, y él siempre dice, que ahí, perdió el Tour de Francia, evidentemente, no lo perdió en la última, contra el reloj, donde Greg Lemon, podía ser superior, y lo demostró, el italiano, este año, no ha querido correr riesgos, hizo 5 horas, de bicicleta, al día de descanso, ayer también rodó bien, aunque más tranquilo, durante la etapa, y así se confirma, esa ventaja, de 5 minutos, 5 segundos, que hoy está haciendo, una auténtica exhibición, en esta jornada, décimo tercera, del Tour de Francia, yo creo que hoy, que Apucci ha decidido, reventar, o intentar ganar de verdad, tener opciones de verdad, para ganar el Tour de Francia, y eso es lo que está buscando, el corredor italiano, de todas maneras, esa es una ventaja, que podría considerarse, de tranquilizadora, hasta el momento, para Miguel Indurain, puesto que le colocaría, con algo más de un minuto, de desventaja, sobre Claudio, y que Apucci, queda la etapa de mañana, que, como siempre, les decimos, aquí, en el Tour de Francia, esto es una carrera, de resistencia, aquí se acumulan, todos los esfuerzos, y algún día, a veces, también se pagan, los esfuerzos, y las exhibiciones, como las que está realizando, Claudio, que Apucci, después, esos cinco minutos, que demuestran, la gran etapa, que está haciendo el italiano, pero la situación, aunque empieza a ser preocupante, tampoco es, excesivamente agobiante, aún, para el corredor navarro, del conjunto, Manesto Miguel Indurain. Hay que considerar, que esa ventaja, de Apucci, sobre el pelotón, se centraba, al pie de Montseny, a diez kilómetros, de su cima, por tanto, queda mucho, todavía que resolver, y probablemente, de ello, estén hablando, Abelardo Rondón, y Gianni Buño, Stephen Roach, Miguel Indurain, Franco Chioccioli, observen, cómo pasa la mano, por la espalda de Buño, Abelardo Rondón, Gerd Jan Tenis, el corredor holandés, del TVM, que también se desenvuelve bien, por los tramos empinados, ahora parece, que la iniciativa, corresponde al Gatorade, con Gianni Buño, y Abelardo Rondón, y Miguel Indurain, en la rueda de ambos, ahí, Gianni Buño, tiene buenos compañeros, y aunque en estos momentos, es el mismo, probablemente, habrá recibido ya, la instrucción, por parte de Gianluigi Estanga, o de Claudio Corti, de que hay que empezar a trabajar, porque la ventaja, es muy importante, y eso es más perjudicial, para Gianni Buño, evidentemente, que para Miguel Indurain, puesto que Miguel, él sabe que en la última contrarreloj, siempre puede contar, con un par de minutos, para recuperar, con respecto a Gianni Buño, o a Claudio Ikea Pucci, como mínimo, y eso le puede dar, una cierta tranquilidad, y así pues, tiene que empezar a trabajar, Pello Ruiz, está destacado por delante, con Conti, y con Jens Hebner, mientras por detrás, ahí tienen el grupo, en el que el líder, Pascal Lino, está ocupando ahora, las últimas posiciones, está también ahí, Pedro Delgado, pero no hemos visto, ya a Gianfrançois Bernard, que se ha ocupado, de aumentar el ritmo, en la parte más suave, entre los dos puertos, y que probablemente, está acusando ya, en estos momentos, ese esfuerzo, han recibido por tanto, Gianni Buño, la orden de avivar, el ritmo de la carrera, se lo ha dicho, a Abelardo Rondón, los signos, han sido evidentes, y prueba de ello, es que en efecto, las pedaladas, son ahora más continuadas, y la respuesta inmediata, de Vanesto, ha llegado por parte, del propio Miguel Indurain, a quien tienen ustedes, a rueda de Gianni Buño, vamos a ver, a partir de esta actitud, a partir de este momento, de qué manera, disminuyen o aumentan, las diferencias, porque Claudio Chiapucci, se muestra pletórico, está confiado, marcha en primera posición, y ahí tienen, a un grupo cada vez más pequeño, pero en el que están, prácticamente, y a excepción de Claudio Chiapucci, los hombres importantes, de la clasificación general, contando también, con que Lehmont, traslita, a casi 20 minutos, de Claudio Chiapucci, parece que, Conti, Cabestani, y Gemmler, han sido alcanzados, ya también, por ese grupo, en el momento, en que vuelven a producirse, saltos, de nuevo, los hombres de la diostea, que siguen luchando, por conseguir, la victoria, en la etapa, no hay ninguna opción, para ellos, en la clasificación general, y como pueden ver, al comenzar ese puerto, el grupo, que va perdiendo unidades, y vemos, Raúl Pascaldino, en las últimas posiciones, que puede estar, empezando a sufrir, un hombre de la diostea, que ha encontrado un compañero, pero como pueden ver, pocos metros de ventaja, de momento, para ellos, en persecución, de Claudio Chiapucci, que según la última diferencia, que teníamos, mantenía 5 minutos, 5 segundos de ventaja, con respecto, al grupo de Miguel Indurain, vamos a ver si ahí podemos identificar, a esos dos hombres, parece Arsenio González, efectivamente, en el corredor, Bilbaino de Burgos, Bilbaino de adopción, en las cajas Tour, y hay que considerar, que si Claudio Chiapucci, mantiene, esta ventaja, en la cima de Montseny, los 21 kilómetros, de bajada, que hay hasta volver, a un relativo llano, van a ser beneficiosos, para el corredor italiano, ya que marcha solo, y en ellos, va a encontrar, el aire que quizá le falte, al ir pedaleando, y con fuerza, hablando de fuerza, han salido Rondón, y Gianni Buño, atención, porque este sitio, es un momento importante, efectivamente, vamos a ver, la respuesta, inmediata, de Miguel Indurain, tal y como, en el giro de Italia, todo ha librado, el público, aquí en la línea de venta, que está siguiendo, la transmisión, a través de una pantalla gigante, cuando han visto llegar, ahí a Gianni Buño, ha habido, un auténtico clamor, recuerden que estamos en Italia, y ha habido, un auténtico clamor, pero Miguel Indurain, ha demostrado ya, que es un hombre, que sabe defenderse bien, de los ataques, Elia nos decía ayer, que a él no le va, ser un hombre ofensivo, en la montaña, sino defensivo, y que gran etapa, de ciclismo, que estamos viviendo, Chiapucci por delante, Buño intentándolo, le están poniendo difícil, la victoria, a Miguel Indurain, en este Tour de Francia, lo tienen que intentar, evidentemente, de los italianos, pero esa reacción, tan rápida, de Miguel Indurain, da muestras también, de que el corredor Navarro, está también, subiendo cómodamente, este puerto de Montseny, está haciendo lo que corresponde, vigilando la rueda, de Gianni Buño, observen, cómo ha abortado, ese demarraje, que tendrá continuidad, a buen seguro, porque Abelardo Rondón, está obrando de lanzador, y atención, porque ese puede ser, un buen momento también, para que Miguel Indurain, despegue definitivamente, a Pascal Lino, probablemente, el corredor Navarro, se había dado cuenta, de que, el corredor francés, estaba sufriendo, y ahí tienen la repetición, de ese momento, tan bonito de ciclismo, el demarraje, rapidísimo, de Abelardo Rondón, y de Gianni Buño, el italiano, que ha visto, que venía Indurain, ha intentado, pegar otro golpe, de pedal, pero Miguel Indurain, pletórico, de nuevo, demostrando su condición física, ha hecho, lo mismo que hacía en el giro, y a la rueda, de todos sus rivales. Abelardo Rondón, se ha comportado, casi como un corredor de pista, y no olviden, que está subiendo, el Tour de Francia, en estos momentos, los hombres principales, de la carrera, están asentiendo, al gol, de Montenegro, ahora por delante, de Gianni Buño, Miguel Indurain, entienden a los dos, grandes protagonistas, del Tour de Francia, pero tampoco, debemos de olvidar, a Claudio, que apuche, que es cabeza de carrera, en el bravo, corredor italiano, un auténtico, francotirador, en el seno, del pelotón, no arroja la toalla, nunca, ha salido, en el kilómetro 28, de la etapa, y después, de ir eliminando, poco a poco, a sus rivales, ha quedado, solitario, en cabeza, magnífico, Claudio Chiapucci, y atención, a lo que se desarrolle, entre Gianni Buño, y Miguel Indurain, porque parece, que ahora, van a tener, la primera confrontación seria, desde que la carrera, se puso en marcha, después, evidentemente, del día de Luxemburgo, donde, Miguel Indurain, dio, una auténtica lección, de rodar, contra cronómetro, al corredor, italian, ahí tienen la ventaja, que han tomado, en estos momentos, Gianni Buño, y Miguel Indurain, una ventaja, también importante, el grupo, que como pueden ver, está perdiendo unidades, ese hombre, es Andrew Hamstein, el hombre del Motorola, Eric Breukin, Gerjane Deunis, Eddie Bowman, que intentan, no perder demasiado tiempo, con respecto, a Gianni Buño, y a Miguel Indurain, ahí les tienen, increíble, la situación de carrera, que etapa más bonita, con Chiapucci, por delante, con Buño, y con Miguel Indurain, por detrás, y con el resto de favoritos, la excepción, recordemos, de Leblanc, y de Greg Lemon, persiguiendo, en estos momentos, intentando no perder, mucho tiempo, con respecto a Buño, y a Miguel Indurain, esto incluso puede ser bueno, al final, para Miguel Indurain, que ahí va, dejar a hacer, va a dejar a hacer, al corredor italiano, al campeón del mundo, que también, sabía, que tenía que intentarlo, desde lejos, él no ha sido tan suicida, como Chiapucci, es un hombre, más frío, que piensa un poco más las cosas, pero el ataque, que ha intentado, en el penúltimo, puerto de la jornada, hasta el momento, no ha sido bueno, ahí tienen, como están hablando, probablemente, puedan, intentar, ponerse de acuerdo, ahí, para dejar atrás, definitivamente, a hombres, como Roche, como Pascal Lino, porque, Miguel Indurain, como pueden ver, está, ayudando también, a Yari Buño, en la ascensión, a este puerto de Montsenil, debe encontrarse, muy bien, el corredor navarro, Miguel Indurain, curiosa circunstancia, el pasado año, fue Claudio Chiapucci, el colaborador, más importante, con que se encontró, Miguel Indurain, y en este año, aquí subiendo, a Montsenil, puede ser, el propio, Yanni Buño, de momento, el sedaneado, no les viene mal, a ninguno de los dos, el hombre, con el que puede colaborar, Miguel Indurain, para deshacer, la montaña, la palanca impulsora, de la emoción, y naturalmente, el filtro selectivo, para la clasificación general, que todavía está un poquito, embrollada, el largo, tiempo, en el que ha permanecido, Pascal Lino, de líder, parecía tener, conforme, a los hombres importantes, de la carrera, no les molestaba, en absoluto, pero la montaña, de hoy, y la montaña, de mañana, van a dar, un cambio, radical, al panorama, del Tour de Francia, y parece ya, que el italiano, está empezando a acusar, el esfuerzo, recuerden, que va escapado, que va por delante, de los favoritos, desde el kilómetro 28, el italiano, que parece, está empezando a acusar, el esfuerzo, en esa abstención, al puerto de Montsenys, la distancia, de Miguel Indurain, y de Gianni Buño, que se mantiene, incluso yo diría, que ha aumentado un poco, con respecto al grupo, en el que trabajaban, Andrew Hamstein, y Eric Breukin, ahí tienen, a los dos hombres, vamos a ver, si en esta curva, podemos establecer, una diferencia, de cuál es el tiempo, que tienen, con respecto, a los, al resto de favoritos, al grupo, que les persigue, y el ritmo, de Miguel Indurain, y de Gianni Buño, que ahora sí, parece mucho mejor, que el de un Claudio de Capucci, muy desgastado ya, por todos los esfuerzos, que ha realizado, aunque no consiga, Claudio de Capucci, su objetivo, al final de la etapa, habrá que, valorar, el espectáculo, que ha ofrecido, el corredor italiano, un hombre, que siempre, tendrá que tener, corredores de sus características, cuando el abandone el ciclismo, porque es de los que hace, vivir intensamente, todas las etapas, 10 kilómetros, de subida, para Montseny, a partir de su cima, 76 kilómetros, para la llegada, Claudio de Capucci, ya en evidentes dificultades, para mantener, un ritmo de pedaleo vivo, no hay que olvidar, sin embargo, que está subiendo, y el espectáculo, más vistoso, a buen seguro, lo vamos a tener, lo estamos teniendo ya, en estos dos hombres, en Gianni Buño, y Miguel Indurain, que marchan, en persecución, de Claudio de Capucci, están siendo, los principales intérpretes, de la etapa, ahí tienen al americano, Andy Haustin, que ha salido, unos metros, del pelotón, en el que hasta hace poco, también marchaban, estos dos corredores, Miguel Indurain, Gianni Buño, parece que en estos instantes, hay colaboración, entre los dos, hay un enemigo común, cual es Claudio de Capucci, después, ellos se lo tendrán que jugar, caso de que lleguen, a la conexión, a la negociación, a la neutralización, Claudio de Capucci, se está, aproximando, a tierras italianas, el barecino, todo punto honor, subiendo ya, los últimos tramos, de Montserrat, que tiene, una larguísima bajada, 21 kilómetros, de bajada, y atención, porque tenemos ya, nuevas referencias, 4.25, la ventaja de Capucci, que ha empezado a bajar, ya recuerden, 5.05, el tiempo máximo, que ha llegado a tener, el corredor italiano, si pues ha perdido, ya 40 segundos, cuando quedan aún, 4.5 kilómetros, aproximadamente, para finalizar, la, ascensión, al Montseny, será una buena referencia, ver el tiempo que tiene, Capucci, en la cima de ese puerto, porque como les decimos, Striers, no es un puerto duro, pero ahí sí que se van a cruzar, y mucho, los kilómetros, que van a llevar, en sus piernas, todos los corredores, pero mucho más, evidentemente, este hombre, el valiente italiano, que lleva escapado, desde el kilómetro 28, de la etapa, también destacar, que hay 25 segundos, de ventaja, sobre, un grupo, que veíamos anteriormente, en el que se encuentran, Teunis, Gastin, Roche, Delgado, Piñón, y Kiocholi, y que posteriormente, un minuto, lleva perdido ya, Pascal Lino, con respecto a Miguel Indurain, así pues, a lo mejor se repite, lo que ya sucedió, el año pasado, la decimotercera jornada, del Tour, Val Lurón, Mayota Amarillo, para Miguel Indurain, decimotercera jornada, del Tour 92, Sestrier, a lo mejor también, Mayota Amarillo, para el Corredor Navarro, que está haciendo también, una gran etapa. Hay una cosa clara, ya el juego de equipos, prácticamente puede darse, por finalizado, porque ahora, tienen que cubrirlo, caso de que dejen en su empeño, y no hay ninguna, razón lógica, para que así sea, estos hombres, Claudio, que va en primer lugar, Gianni Buño, y Miguel Indurain, que marchan a 4.25, con el grupo de, Pascal Lino, a 5.20, todavía es importante, la ventaja, de Claudio Chiapucci, hemos visto, en varias ocasiones, como Gianni Buño, se dirigía a Miguel Indurain, en demanda probable, de colaboración, ordinario de Abelardo Rondón, la respuesta, de Miguel Indurain, ha sido drástica, se ha colocado a la rueda, del campeón del mundo, y con el transita, en busca de Claudio Chiapucci, todavía mucho, mucho que ver, en esta décimo, tercera etapa, del Tour de Francia, y ahí tienen a Brookings, con Abelardo Rondón, el grupo ya, va totalmente roto, como pueden ver, y de nuevo, qué sensación de seguridad, ha transmitido, con esa rápida reacción, el corredor navarro, Miguel Indurain, ahí está Stephen Roach, en este grupo, también está, que puede haber recuperado algo, de la diferencia, que había perdido, de los últimos kilómetros, de ascensión, a este puerto, ahí está la cima, del Montcenís, y de nuevo, imágenes de Chiapucci, porque como podían ver, el helicóptero, no podía mantener, la señal, del grupo, en el que se encontraban, Stephen Roach, y Pedro Delgado, muy cerca, ya de coronar, el corredor italiano, al que, en el momento de pasar, por la cima, le quedaran 76 kilómetros, Claudio Chiapucci, que sigue recibiendo, en todo momento, los consejos, de Sandro Quintarelli, el director deportivo, del conjunto carrera, mientras las imágenes, los vuelven a llevar, a Miguel Indurain, y a Gianni Buño, 21 kilómetros, de descenso, del San Zenís, ahí tienen imágenes, del todavía líder, de la carrera, Pascal Lino, se ha visto en dificultades, él, no es un hombre, escalador nato, pero está mostrándose, muy digno, ha quedado retrasado, del grupo, en el que hasta hace poco, viajaba, con los propios, Indurain y Buño, un grupo, en el que va a tener, Delgado, Alcalá, Breuskin, etcétera, está haciendo, una defensa, heroica, de su mayor, amarillo, Pascal Lino, lo mismo, que de sus posibilidades, de este corredor, que tienen ustedes, Claudio Chiapucci, atacando ya, las últimas, rampas, del San Zenís, ahí, le tienen ustedes ya, estas cámaras fijas, están citas, en la tumbre, lo que significa, que, a pesar del teleobjetivo, queda poco, para el corredor, Valesino, a la hora de cruzar, bajo la pancarta, va a recibir, con agrado, a buen seguro, esos 21 kilómetros, de descenso, los va a hacer, relativamente, cómodos, dentro de lo que cabe, claro, porque va solo, recuerden, que la última diferencia, era de 4 minutos, y medio, aproximadamente, sobre, Iciani Buño, y Miguel Indurain, este hombre, que se ha escapado, en el kilómetro 28, junto con otros, los corredores, Luis Pérez, González Arrieta, Kelly, Gastón, Asenio González, Cabezain, Cabirolac, Jirenki y Vols, que ha ido dejando, a todos y cada uno, que está en cabeza, y a punto de coronar, el Montsenich, de primera categoría, a partir de ahí, 76 kilómetros, hasta meta, aún le quedará, la ascensión, a Cepier, pero el italiano, que está realizando, una gran etapa, será importante saber, cuál es la diferencia, con respecto a Buño, y a Miguel Indurain, y cuál también, sobre el líder, Pascal Lindo, que como podrían ver, había encontrado, la ayuda de un compañero de equipo, que estaba intentando llevarle, a colocarse nuevamente, con el grupo, en el que se encuentran, Stephen Roach, y Pedro Delgado, si no lo consigue, en el ascenso, lo va a conseguir, en el descenso, porque, era pequeña la diferencia, y ha podido ver, y al paso, de Claudio Chiapucci, por la pancarta, de un kilómetro, para la cima, del Montsenich, el italiano, que debe estar deseando, ya finalizar, ese ascenso, ahora se le ve, algo más cómodo, pero ha habido momentos, en que, daba la sensación, de que estaba empezando, a sufrir, y aunque no consiga, diferencias importantes, ahí, nos van a establecer, una nueva diferencia, sigue bajando, 3.55, la ventaja, en estos momentos, sobre el grupo, puño, Miguel Indurain, pero aún así, 3.55, es una ventaja, aún importante, para el corredor italiano, ahí también dependerá, ya, del interés, y las ganas, que le pongan, Miguel Indurain, y Canibuño, a la hora de intentar, perseguir a este hombre, porque aunque no consiga, la diferencia, suficiente, la diferencia, que él buscaba, para mantener opciones, de ganar el Tour, está claro, que sería un digno, ganador de etapa, esta, sería su segunda victoria, el italiano, consigue ganar, después de la que consiguió, el año pasado, en Val Luron, y recordemos, que en Italia, en el giro, la carrera, que siempre más, le ha interesado, no ha conseguido, ni tan siquiera, una etapa, y mucho menos, vestirse nunca, de amarillo, algo, que este año, tenía, mucho interés, en conseguir, pero que tampoco, pudo realizar, Claudio Chiapucci, coronando, Montseny, de primera categoría, el primero, de los tres puertos, de primera categoría, recordamos, bajando el cóldico, medio Roselán, se ha accidentado, Iñaki Gastón, que está siendo atendido, en un hospital, de Grenoble, a donde se le ha trasladado, en helicóptero, y al que deseamos, que no sea nada, todo lo acontecido, sino simplemente, un mal recuerdo, aquí tienen, a los dos perseguidores, inmediatos, de Claudio Chiapucci, van corriendo, los segundos, en favor, del italiano, del carrera, Gianni Buño, marcando el ritmo, a su rueda, Miguel Indurain, ambos han salido, del grupo, de favoritos, luego de que, en clara colaboración, Abelardo Rondón, y Buño, establecieran, un ritmo de marcha, considerable, el colombiano, lanzó, a Gianni Buño, se quedaron estos, por unos instantes, con unos metros de ventaja, pero de inmediato, apareció, la atlética figura, de Miguel Indurain, para colocarse, a ruedas, del campeón del mundo, el italiano, Gianni Buño, hay quien dice, que los demás, son ciclistas, sobre una bicicleta, mientras que, en el caso de Miguel Indurain, se trata de un atleta, andando en bici, con las claras ventajas, que esto supone, además del carácter, de Miguel Indurain, frío, templado, pero nunca, acalorado, obra, muy convenientemente, cuando la etapa, atraviesa, momentos como estos, momentos dedicados, ha recogido, con franquicia, con rapidez, al ataque, de Gianni Buño, y como consecuencia, de ese ataque, han quedado, estos dos hombres, que son fuentes, entre Claudio Chiapucci, que va primero, y un pelotón, que marcha a continuación, vamos a ver, en la cima de Montenegro, cuáles son las diferencias, ya se pasan, enseguida, de dos minutos, por lo que respecta, a Claudio Chiapucci, sobre estos dos corredores, el Montenegro, el Montenegro, está situado, a 2083 metros, de altura, a partir de ahí, afrontarán ahora, un inicio de descenso, después de una zona de llano, en la que, pasarán por la orilla, del lago Montenegro, para posteriormente, ya cruzar, la frontera italiana, dirigirse, dirigirse hacia Susa, de Susa, hacia Cezana, y ahí comentar, la atención a este, puerto, de Cestrier, ahí tienen de nuevo, a Pascal Lino, que ha recibido la ayuda, me parecía que era, Eric Caritou, el corredor francés, del equipo de RMO, y ahí tienen, en estos momentos, ya llegando, a la parte final, de la atención al Montenegro, Miguel Indurain, y Gianni Buño, que van a tener, aún más de tres minutos perdidos, con respecto, a un Claudio Chiappucci, que está realizando, una gran etapa, sin lugar a dudas, en esta décimo, tercera jornada, del sur de Francia, a buen ritmo, Duño e Indurain, que pasan bajo la pancarta, con el tiempo, que a continuación, va a quedar congelado, por unos instantes, tres minutos y medio, exactamente, para Buño, e Indurain, tres minutos y medio, de ventaja, para Chiapucci, respecto a este, selectísimo dúo, ahí están, el campeón del mundo, y el hombre, que ostenta, lideranza actualmente, en la clasificación, de la Federación Internacional, de ciclismo profesional, Miguel Indurain, el hombre que se encarabó, a ese primer puesto, luego del magnífico, giro de Italia, que realicó, recordamos, ganó el giro, y además, la clasificación, un chanchillo, ahí tienen a Hamstein, a cuatro minutos, con el, en marcha, Franco, Bona, Hamstein y Bona, a cuatro minutos, por tanto, treinta segundos, perdidos, con respecto a Miguel Indurain, y vamos a ver, que tiempo pierde, en este puerto, Pascal Lino, recuerden, que hay un minuto, veintisiete segundos, entre, Miguel Indurain, y Pascal Lino, en la clasificación general, pero eso, de que se haya quedado ya, aquí en el Montenit, puede repetirse, puede ser una buena referencia, como para pensar, que posteriormente, también puede, sufrir mucho, durante la sesión, a Cestrier, a un minuto, tres segundos, pasan, Eric Breukin, y Abelardo Rondón, ahí tienen, esos primeros kilómetros, de defenso, ahora llega este grupo, con Robert Milar, de Unís, Bowman, Piñón, John Untaga, que pasan, también está Gerard Rue, y Franco Chiecholi, que van a pasar ya, con más de un minuto y medio, perdido, con respecto, a Miguel Indurain, ahora pasan, un minuto, treinta y siete, el tiempo que pierden, con respecto a Miguel Indurain, así pues, ahí está también, Pedro Delgado, Javier Mauleón, y Steven Rous, ahora llega, Pascal Lino, y en estos momentos, Miguel Indurain, superaría ya, en la clasificación general, al corredor francés, ha pasado, ha pasado un minuto, y 54 segundos, desde que pasara por ahí, Miguel Indurain, la carrera, la carrera, por tanto, cobra más emoción, si cabe, la progresión, de Buño Indurain, puede hacer, que el corredor, Navarro, vista de amarillo, pero hay que contar, también, con que Claudio Chiapucci, no arroje la toalla, o sea, víctima del cansancio, y tienen a Arsenio González, un hombre que ha hecho, una primera parte, de etapa sensacional, se ha metido, en una escapada, en la que precisamente, estaba Claudio Chiapucci, para luego irse viendo, todavía no ha pasado, bajo la pancarta, de Montsemin, donde recordamos, la ventaja de Chiapucci, respecto a Buño Indurain, era de tres minutos, treinta segundos, ahí pasan Murialdai, también, y Paco Espinosa, y teniendo en cuenta, que entre Miguel Indurain, y Claudio Chiapucci, hay tres minutos, y veintinueve segundos, le faltaría, tan solo un segundo, ya para ser virtual, líder de la carrera, al corredor Navarro, del conjunto Vanesto, pero vamos a esperar, porque hicieran muchos kilómetros, aún este rápido descenso, y posteriormente, la ascensión, a Testrier, de Sergin van der Raer, el joven escalador, del conjunto Tulip, un hombre que debe madurar, pero que puede también, dar alegrías, al ciclismo belga, con él, va a CPL, el corredor lituano, del conjunto, postobón, que ha pasado, a más de seis minutos, ahí llega ya, Jean-François Bernard, con Thierry Clavido, la judo bold, el ganador de la etapa de pila, en el tiro de Italia, también está ahí, Jerome Simon, que pierden ya, más de siete minutos, con respecto, a Cleo de Capucci, el corredor, que ha sido el primero, en pasar, por esta pancarta, décima, del Montenegre, y a ver si hoy, ahora podemos tener, también la diferencia, que pierde ahí, un Greg Lehmont, que debe estar, sufriendo mucho, sin lugar a dudas, en esta décimo tercera etapa, del Tour de Francia, recuerden, en el Icerán, Greg Lehmont, llevaba una desventaja, sobre que a Pucci, de casi, 19 minutos, y más tarde, que él ha transitado, también el campeón de Francia, Luc Leblanc, dos de los hombres, que están sufriendo, una auténtica agonía, en esta décimo tercera etapa, del Tour, la primera, auténticamente alpina, lo de ayer, fue media montaña, un aperitivo, como el que dice, pero hoy, con tres puestos de primera, uno de segunda, y el Icerán, fuera de categoría, las cosas, han sido distintas, que a Pucci, primera posición, Buño, e Indurain, en segunda, cabeza de carrera, los tres primeros hombres, de esta interesantísima etapa, que están viendo ustedes, a través de la 2, de Televisión Española, recuerden, que estamos en directo, desde la 1 y 5 de la tarde, y que estaremos con todos ustedes, hasta que finalice, esta importantísima etapa, que puede colocar nuevamente, con el mallote amarillo de líder, a este hombre que tienen ahí, a Miguel Indurain, en esa zona de falso llano, marchando con estos momentos, tiene ya tan solo, 3 minutos, y 55 segundos, ya enfrentó a Bernard, que ha coronado ya, con sus compañeros, con Claveiro Lanz, y con Simón, con ellos también, Udo Bols, con casi 9 minutos perdidos, con respecto a Claudia, que a Pucci, está claro que este, no es del Bernard, del año pasado, el hombre, que hizo una gran ascensión, a la Alpe de Ude, que fue una de las claves, también, para que Miguel Indurain, pudiera conseguir, la victoria finalmente, en la edición, del año pasado, del Tour de Francia, una victoria, que cimentó, o que cimentó este año, en la contrarreloj, de Luxemburgo, y que intenta controlar, intenta mantener, toda esa base, que puso, en Luxemburgo, en esta primera gran etapa, y que tendrá que también, continuar, mañana, con esa llegada mítica, ya, al Alpe de Ude. Vamos a hacer una pausa, para la publicidad, volvemos dentro de los estriers, cuando los corredores, han superado ya, el puerto de Montseny, así pues, les queda ya, tan solo la ascensión, al puerto de Cestriers, de primera categoría, donde está instalada, la línea de meta, y donde como les recordábamos, el año pasado, en el Giro de Italia, consiguió, aquí la victoria, Eduardo Chozas, el corredor, madrileño, del conjunto, de la once, en estos momentos, les quedan aproximadamente, unos 65 kilómetros, para finalizar la etapa, y Claudio Chiapucci, sigue siendo cabeza de carrera, con 3 minutos, 55 segundos, según la última, referencia que teníamos, con respecto a estos dos corredores, por detrás, ha pasado, un minuto, y 57 segundos después, por la cima del puerto, con respecto a estos dos hombres, evidentemente, Pascal Lino, y así pues, eso hace que en estos momentos, que Apucci y Indurain, estén luchando, por el maillot, amarillo, del Tour de Francia, unos 20 segundos, a favor, hasta el momento, del corredor italiano, pero quedan aún, muchos kilómetros, y este podría ser, un buen día también, para que, Miguel Indurain, recuperara, el maillot amarillo, que llevó tan solo, el primer día, en la etapa prólogo, ahí Indurain y Buño, no están trabajando, demasiado, saben también, que quedan, muchos kilómetros, en esta etapa, y muchos kilómetros, en el Tour de Francia, la ventaja de que Apucci, no sería, ni mucho menos definitiva, aunque consiguiera llegar, con esos 3 minutos, 55 segundos, a la línea de meta, así pues, Buño e Indurain, sobre todo, el Navarro, tranquilo, porque saben, que quedan mucho, por disputar aún, en esta 79 edición, del Tour de Francia, hemos visto hablar, en alguna oportunidad, de esta escapada, a Miguel Indurain, con Buño, pero hace unas jornadas, cuando se le preguntaba, al Navarro, de que solían hablar, en la salida, decía Indurain, que Buño, siempre le llamaba moto, y que no le decía nada más, decía, moto, moto, naturalmente, como un homenaje, a la rapidez, que demostró, en la contrarreloj, de Luxemburgo, donde prácticamente, destrozó, todos los pronósticos, no porque no le dieran, como vencedor, sino porque desde luego, nadie sospechaba, que Miguel Indurain, obtuviese unas diferencias, tan grandes, con sus rivales, más inmediatos, fue una auténtica, demostración, ahí tienen de nuevo, a Miguel Indurain, con Gianni Buño, el campeón del mundo, en persecución, de Claudio Chiapucci, atención, porque van a recibir, la visita, parece que de Hamsting, que le sobrepasa, ahí intenta seguir su estela, Miguel Indurain, también Gianni Buño, con Hamsting, marchaba también, Franco Buona, que ha llegado también, al grupo de Buño Indurain, y destacar también, que Pascal Lino, ha conseguido entrar ya, después de los primeros kilómetros, de descenso, en el grupo, en el que se encontraban, Stephen Roch, y Pedro Delgado, y que probablemente, van a poder conectar, aunque sea, en la parte final, también, con Miguel Indurain, con Gianni Buño, con Andrew Hamsting, y con Franco Buona, que son los hombres, que están persiguiendo, en estos momentos, a Claudio Chiapucci, el descenso es largo, la carretera es buena, y Pascal Lino, probablemente, va a querer arriesgar, porque tiene que llegar, con el mínimo tiempo perdido, que pueda, a pie de Sextrier, porque esa ascensión, aunque no es dura, con tantos kilómetros, en las piernas, se le puede hacer eterna, a un hombre como Lino, que no es escalador, pero que está realizando, también, una gran etapa, en esta durísima jornada, en esta decimotercera etapa, del Tour de Francia, ha entrado, pues en acción, también, Franco Buona, un hombre que, brilló con luz propia, sobre todo, en las etapas de montaña, del último Giro de Italia, y en la bicicleta vasca, ahí le tienen ustedes, podríamos asistir, a un nuevo intento, de colaboración, entre corredores italianos, como se venía denunciando, días atrás, aunque naturalmente, cada uno de los que van, en este cuarteto, tiene unos intereses, muy concretos, muy particulares, y la colaboración, ha de terminar, en un momento dado, de momento, el adversario común, a eliminar, es Claudio Chiapucci, que marcha por delante, por detrás, Miguel Indurain, Gianni Buño, Andy Haustin, y Franco Buona, primeras plazas, en esta decimotercera etapa, del Tour de Francia, Franco Buona, lleva demostrados, demostrados, en sus muchos años, de profesional, que es un gran escalador, pero sobre todo, el corredor italiano, tuvo, una gran actuación, este año, en el Giro de Italia, consiguiendo, dos victorias de etapa, y siendo en todo momento, una gran ayuda, para Franco Chioccioli, que finalmente, no pudo, conseguir, batir a Miguel Indurain, que fue el ganador, de esta última edición, del Giro de Italia, primer corredor español, que se imponía, en el Giro de Italia, y probablemente, también Miguel Indurain, va a ser el primer corredor español, en conseguir, una segunda victoria, en el Tour de Francia, eso le va a colocar ya, como el mejor, ciclista español, de todos los tiempos, ahí vamos a llegar, a un grupo con, Julián Gorosque, parece que es el hombre, del conjunto vanestro, Dominique Arnold, parece también, el de Castroama, Fernando Escartín, el hombre, del Klaxcala-Hastur, cuando pasan, ya 18 minutos, desde que, pasara por la cima del puerto, Claudio Chiapucci, vamos a ver, cómo maniobran, estos cuatro hombres, que marchan en persecución, de Claudio Chiapucci, ahora el último del grupo, a rueda de Yanni Muño, es Miguel Indurain, Franco Bona, y Andrew Haustin, prácticamente emparejados, hay que obrar con inteligencia, con astucia, no dejarse llevar, por alocados pensamientos, sino simplemente, ir ganando tiempo al tiempo, porque puede ser, un buen día, pero no olviden, que mañana también, hay una fortísima etapa alpina, la que terminará, en la Alpe Die, el puerto de las 21 curvas, algo que se atraganta, a muchos corredores, sobre todo, porque está al final, de una jornada, que siempre es dura, de momento, hoy se acaba, en Seestrieres, en 1952, fue el final de etapa, y allí, Fausto convidió, una auténtica lección, de ciclismo, en 1956, Charlie Gould, pasó primero, por su cima, y en el 66, un español, Julito Jiménez, también fue primero, en este Seestrier, que hoy es, final de etapa, con sus 2020 metros, calificado, como de primera categoría, en el premio de la montaña, Indurain, ha pasado a marcar, el ritmo del grupo, Heimstein lo cierra, esta etapa de mañana, también va a estar, perfectamente seguida, por televisión española, todos ustedes, van a poder seguir, esta gran jornada, con el final de Alpe Die, los grandes aficionados, al ciclismo, que a buen seguro, estarán, muy contentos, de todo el ciclismo, que pueden seguir, durante la temporada, y también como no, del gran seguimiento, que les está, realizando, televisión española, del Cetour de Francia, está levantando ya, a toda la afición, en España, Pedro Delgado, fue, el hombre que abrió, de nuevo, esta gran afición, al ciclismo, y Miguel Indurain, ha tomado el relevo, perfectamente, vamos a esperar, aunque probablemente, será difícil, que después de Miguel Indurain, aparezca un nuevo, corredor español, con las posibilidades, de ganar carreras, que tenía Pedro Delgado, y que tiene Miguel Indurain, porque evidentemente, el ciclismo español, está viviendo, en estos momentos, los mejores momentos, de su historia, gracias a Miguel Indurain, que lleva ganados, ya, un Tour de Francia, un Giro de Italia, y que está trabajando, muy bien, para conseguir, su segundo Tour de Francia, un Miguel Indurain, del que la gente, se pregunta, por qué no ataca, el récord de la hora, tal y como, corrida en Luxemburgo, todo hacía, indicar, que estaba, en las condiciones, idóneas, para hacerlo, pero en el grupo, deportivo, honesto, tanto José Miguel Echavarri, como Eusebio Unzue, obran con cautela, están llevando, con una mano diestra, los destinos ciclistas, de este hombre, que baja lanzado, con un estilo peculiar, y diríamos, que técnicamente, perfecto. Ahí tienen, en imagen, a Miguel Indurain, que sigue afrontando, ese descenso, del Montseniz, que le llevará, a la frontera italiana, para posteriormente, pasar a la localidad, de Susa, de ahí, se dirigirá, hacia, de Sena Torinese, y a partir de ahí, afrontar ya, esta, última abstención, a Sestrier, en estos momentos, Claudio Iquiappucci, que sigue siendo, cabeza de carrera, según la última referencia, que teníamos, con, algo más de, tres minutos de ventaja, con respecto a ese grupo, de cuatro corredores, Miguel Indurain, Franco Bona, Andrew Hampstyn, y Gianni Buño, mientras, posteriormente, con, un minuto y medio, perdido, aproximadamente, con, Miguel Indurain, figura, el líder hasta hoy, de este Tour de Francia, Pascal Lino, en estos momentos, y tal y como está, situada la carrera, Miguel Indurain, sería segundo, en la general, tal y como es ahora, porque Claudio Iquiappucci, sería el líder, pero, quedan aún, muchos kilómetros, hasta el final, aquí en Cestriers, la etapa tiene, 254 kilómetros, de recorrido, y eso es terreno suficiente, aún, para que, que Apuchilo pueda pasar mal, y tal como sucedió, el año pasado, en la decimotercera jornada, del Tour de Francia, Miguel Indurain, se vista, de Mallota Amarillo, largo descenso, el que están realizando, los cuatro seguidores, de Claudio Iquiappucci, que recuerden, son Miguel Indurain, Franco Bonas, Gianni Buño, y Andy Havstin, ahí tienen ustedes, la situación, ahora mismo, de la carrera, en el kilómetro, 199, a 55, por tanto, de la llegada, aquí en Cestriers, zona, de la península, italiana, del Piamonto, italiano, donde se aguarda, con verdadera expectación, a los corredores, del Tour de Francia, han tomado, la salida, 165, no lo ha hecho, el corredor holandés, de Bukler, Van Hoijden, y reiteramos, muy a nuestro pesar, que bajando, el Col de Cormet, de Roseland, se ha caído, Iñaki Gastón, ha sido rápidamente, trasladado, en helicóptero, primero, a la localidad, de Pursa, en Moguiz, y después, a Grenoble, donde en estos momentos, está siendo observado, por los médicos, esperamos, y deseamos, que no tenga, ninguna importancia, esta nueva lesión, del corredor, bilbaíno, ella sufrió, un accidente, aunque de pocas, consecuencias, en la vuelta ciclista, de España, antes de que la llegada, se produjera, en Pamplona, este es siempre, el grupo seguidor, de Claudio, que a Pucci, un grupo selecto, con Buño, recordamos, y Turain, Franco Bona, el americano, Andrew Halstin, que ha asomado, por fin, la cabeza, era también, otro de los corredores, que figuraba, entre los favoritos, al principio, de este tour, de 1992, ha estado, bastante reservón, hasta hoy, pero al menos, se le ve con ganas, y de momento, con fuerzas, porque está siguiendo, el ritmo, que sobre todo, marcan, Gianni Buño, y Miguel Indurain, que vamos a ver, con que, agrado o desagrado, reciben la presencia, de estos dos corredores, en principio, uno cree, que puede ser beneficiosa, para avivar el ritmo, para llevar a cabo, un trabajo común, pero después, cuando haya que dilucidar, otras cosas más importantes, puede ser que, traten de abandonarse, los unos a los otros, Bona es un hombre, que evidentemente, va a buscar la victoria de etapa, como también, el norteamericano, Andrew Halstin, Bona conoce muy bien, este puerto, de Sestrier, y recuerden, que es un corredor, que acabó en gran forma, el giro de Italia, después de conseguir, esas dos victorias de etapa, posteriormente, también tuvo, una destacada actuación, en la bicicleta vasca, ayudando, a conseguir la victoria, en esa prueba, a Franco Chiecholi, se relajó un poco, descansó unos días, Franco Bona, porque tenía por delante, la cita con el Tour de Francia, y aunque en los primeros días, no se le ha visto nada, probablemente, Bona puede ser protagonista, también, hoy, o si no, mañana, en estas dos jornadas, que marchan por un terreno, mucho más adecuado, para las condiciones, del veterano corredor, del conjunto del GB, Maglipicio, está tirando, en estos momentos, de ese grupo, con Miguel Indurain, Gianni Buño, y Andrew Hampton, la carretera, como pueden ver, muy buena, eso, tranquiliza mucho más, a los corredores, que pueden arriesgar, o saben, que tienen menos riesgos, en los descensos, y la carretera es buena, con el control, que ellos tienen, sobre sus máquinas, es siempre difícil, que se produzca, alguna caída, Miguel Indurain, que sin problema, sigue la rueda, y de Franco Bona, recuerden, con qué facilidad, y con qué sensación, de seguridad, ha respondido, el corredor Navarro, al ataque, que le ha lanzado, Gianni Buño, durante la ascensión, al Montseniz, ya les comentábamos, entonces, que Buño, es un corredor más frío, un hombre, que no tiene probablemente, la garra y la valentía, de Claudio Chiapucci, que se ha marchado, desde el principio, de la etapa, kilómetro 28, ha iniciado ahí, su escapada, con un grupo, de 10 corredores, los ha ido dejando, poco a poco, a todos, pero él, sigue siendo, cabeza de carrera, en esta decimotercera etapa, Buño también, ha buscado el ataque, desde lejos, pero Buño, con su mentalidad, ha esperado, al penúltimo puerto, pero probablemente, ya ha visto, que va a ser muy difícil, poder dejar, a Miguel Indurain, como también le sucedía, en el Giro de Italia, a Chiapucci, que lo intentaron, en todos los terrenos, apenas 7 kilómetros, para que la carrera, entre en Sousa, ya territorio italiano, quedarán 45 kilómetros, para la meta, y ahí tienen, a Andy Hapstion, el americano, del Motorola, recuerden, que fue primero, en el Tour de Romandía, además de llevarse, un triunfo de etapa, y que se clasificó, quinto, en el último Giro de Italia, es uno de también, los protagonistas importantes, de esta etapa, con Claudio Chiapucci, en cabeza, y una persecución selecta, cuyo compás, está marcando, con su pedaleo, Miguel Indurain, que lleva detrás, a Franco Bona, había llamado, a su coche auxiliar, Gianni Buño, no sabemos, con qué tipo de intenciones, observen el pedaleo, de Franco Bona, naturalmente, es embajada, para, para,